muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación voy a volver a hablar de orange pan porque finalmente me ha apuntado a esta cuenta y bueno porque a comentaros un poquito cómo ha sido mi experiencia y qué es lo que me parece por dentro ya sabéis que ahora más es un banco nuevo en españa es decir está registrado en españa y está cubierto por el fondo de garantías de aquí pone francia pero el iván que te dan es español vale por lo tanto es una cuenta que que no es europea sino que está en españa tiene iván que empieza por es y la verdad es que el proceso para crearme la cuenta ha sido muy sencillo y ha sido muy fácil prácticamente en un par de horas ya tenía un par de horas en 15 20 minutos la cuenta estaba plenamente operativo incluso tenía ya la tarjeta virtual y sólo me quedaba esperar a recibir la tarjeta física cuál es la mayor ventaja que tiene la cuenta de orang pan pues esa cuenta remunerada del 1% hasta 20 mil euros que ahora mismo pues es la más alta del mercado al ser una cuenta remunerada no es un depósito es decir que tú puedes retirar ese dinero sin penalización cuando tú quieras y por supuesto sin dar explicaciones al ser una cuenta remunerada vale tampoco voy a explicar mucho cómo funciona porque eso ya hemos hablado en numerosos vídeos pero es muy sencillo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción del vídeo te lleva hasta aquí le tienes que dar donde pone a este cliente siguen los pasos vale y y listo ya te digo que yo durante el proceso no tardé más de 10 15 minutos así como datos de verificación te piden un bueno te piden que escanees te piden que actives la webcam y que pongas el dni el documento nacional de identidad por delante por detrás y luego una foto también de tu cara vale más o menos si todo sale bien y no hay contratiempos en 5 10 minutos estás hecho y verificado y con todo operativo luego por dentro y no sé si aquí en el google play porque es una aplicación que sólo va por móvil es decir no tiene la no tiene la opción de usarla por web o al menos yo no he sido capaz de usarla es muy sencillita de utilizar vale y por dentro tienen dos cuentas cuando te abren la cuenta te creas dos cuentas una que es la la cuenta corriente que es donde vas a recibir los ingresos y donde vas a retirar y otra es la cuenta de ahorro que es la remunerada vale el paso de saldos de una cuenta a otra es de forma automática pero como digo tanto las retiradas como los depósitos se efectúan a la cuenta corriente y luego dando un botoncito lo puedes pasar a la cuenta de ahorro y automáticamente pues te va generando los intereses la tarjeta tarda aproximadamente unos cinco días en llegar a casa desde que la pides es bonita está muy bien vale y además es muy fácil de activar porque nosotros que tienes que hacer muchos pasos y tal aquí tienes tres opciones o haces tu primer pago o la activas en un cajero o directamente en la app hay un botón activar tarjeta meter la contraseña y ya está vale el pin eliges tú y la verdad es que la experiencia con ahora más ha sido muy buena muy favorable ha sido muy fácil crear una cuenta con ellos y creo que más o menos te ofrecen todo lo que te puede ofrecer un banco que es una cuenta corriente para el día a día donde puedes domicilar recibos por todo lo que necesitas una cuenta te ofrece una tarjeta gratis de débito que cumple todas las funciones y además todo esto con una cuenta de ahorro que es la que mejor remuneración tiene el mercado y el proceso de creación de cuentas no dura más de cinco o diez minutos para que esté todo completamente hecho y todo desde casa por lo tanto mi experiencia es que ahora mismo pues es la mejor cuenta que en el mercado en cuanto a facilidad rentabilidad y los servicios que ofrece la verdad es que yo he quedado muy satisfecho la única pega se me ha olvidado mencionar al principio es que hay que ser miembro de horas y vamos a solucionar una pregunta que me habéis hecho bastante como habéis hecho en más de una ocasión que yo mismo lo aprobado es necesario ser miembro de horas para dar auxiliar de la cuenta pero no es necesario ser miembro de horas para seguir con la cuenta yo pongo un ejemplo yo por circunstancias de la vida tenía un número de horas un número prepago que te vale 5 euros una tienda que lo compré por otros motivos vale tú te tienes que dar la cuenta con ese número de prepago un contrato pero una vez creada es decir 10 minutos después de que hayas empezado el proceso en tu cuenta puedes crear cambiar perdón tu número de teléfono por otro cualquier compañía sin ningún tipo de problema puedes seguir utilizando los servicios perfectamente vale es decir no es necesario ser cliente de horas indefinidamente para ser cliente de holanda vale y poco más si tenéis cualquier tipo de problema de dudas lo que sea pues me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudo y os cuento mi experiencia nada más que añadir simplemente si te ha gustado el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós